De la Sota no quiere la TV digital. El gobernador de Córdoba bajó la antena que funcionaba en Leones desde el 14 de diciembre del año 2001, dejando sin acceso a la Televisión Pública y Universal a los departamentos Unión y Marcos Juárez, donde residen casi 100.000 habitantes. El año pasado, José Manuel de la Sota había bajado un equipo similar en Río Cuarto.